Hola, soy nuevamente TF Coyote F1 y bueno, ahora les estoy trayendo otro video review más acerca de mis juguetes de Transformers y ahora en esta oportunidad como pueden ver, les traigo otra figura de la serie Transformers Prime y esta vez, como pueden ver, les traigo a uno grande de la misma línea y es el primer Leader Class de Transformers Prime y bueno, ahora en esta ocasión les traigo a Transformers Prime Waponizer Optimus Prime bueno, voy a dejar la cámara acá y empecemos y bueno, ¿qué les puedo decir sobre esta enorme y hermosa figura? bueno, como pueden ver su modo vehículo es un camión semirremolque que es de color rojo en la cabina y de color azul en la parte de atrás como pueden ver por ejemplo, pueden ver que acá tiene unas luces de color amarillo en esta parte de acá arriba ahí tiene como una especie de toma de aire acá en el deflector podemos ver que las luces delanteras son de color amarillo también, déjenme hacer un acercamiento ahí pueden ver el símbolo Autobot en el radiador del camión podemos ver también que sus ruedas son de color negro pero no tiene pintado los rines me hubiera gustado que los tuviese pintado los rines pero bueno aquí hay como una especie de vacío y a lo menos debería tener un gancho para remolcar un trailer para remolcar un acoplado así como en ese capítulo de Transformers Prime donde Optimus anda con un trailer y anda en un... y está detrás de un tren tratando de detenerlo para salvar a su amigo humano de la serie bueno, no me acuerdo cómo se llama ese episodio a ver si alguno de ustedes me lo dicen muy, muy bueno además podemos ver que la figura rueda perfectamente sin ningún problema también aquí pueden ver su cañón de color plateado y de color... bueno, y de plástico duro podemos ponerlo en cualquiera de estos agujeros ahí pueden ver por ejemplo y al otro lado también tiene unos agujeros agujeros donde se puede colocar este arma como pueden ver ahí y una cosa muy buena de esta figura es que el modo vehículo es idéntico al de la serie animada es muy idéntico al diseño de la serie animada muy bueno además también tiene... acá tiene una tecla que si la apretamos voy a... bueno... yo sé que se le salen unos cañones pero... si aprieto esto... lo que pasa con mi figura es que cuando aprieto esto los cañones no salen y bueno... mejor eso prefiero mostrarlo en el modo robot cuando ya lo tenga transformado en modo robot y bueno... ahora vamos a empezar con la transformación lo primero que debemos hacer es que vamos a desprender estos paneles de acá abajo ahora elevamos esta parte del radiador ahora estos paneles este panel lo giramos y y hacemos que haga clic lo mismo con el otro panel ahora desprendemos y bajamos toda esta parte de la parte la parte trasera del camión lo separamos y eso son sus piernas sacamos los brazos ahora los cañones se tienen que quedar y ahora el radiador lo... lo echamos hacia atrás y luego hacemos que esto haga clic bueno... ahora levantamos la cabeza alineamos los brazos ahora esto que parece una ventana lo encajamos y eso forma su pecho cerramos este otro y además levantamos estas piezas de los hombros y bueno una cosa es que estas piezas dicen que según la según la ¿cómo se llama esto? la información de la caja o sea las imágenes de la caja dicen que tienen que estar de esta forma pero yo prefiero que yo prefiero dejarla así porque eso le da más personalidad y eso y eso hace que los brazos tengan más movilidad y bueno aquí está amigos y amigas Waponizer Optimus Prime en su modo robot total y absolutamente transformado y bueno este modo robot es muy parecido al al de la serie animada y además se parece demasiado al diseño de se parece demasiado al diseño de de la película como si ustedes si ustedes no lo recuerdan o o no han visto la serie animada se parece mucho al de la película por ejemplo por por su pecho que parece ventana y bueno podemos ver por ejemplo vamos a hacer un acercamiento a su cara ahí pueden ver que es idéntica a la de la serie animada y ahora acá está su arma su cañón y podemos ponérselo y ahí podemos ver que está apuntando algún descéptico malvado que quiera no sé atacarlo que se enfrente a él o algo así pero bueno ahora vamos a hacer una comparación por ejemplo aquí lo tenemos junto junto a su gran amiga su compañera y su novia en la serie animada junto con Arcee que también es de Transformers Prime como pueden ver le saca un buen provecho de tamaño Arcea Optimus como ustedes pueden ver y ahí pueden ver recomendar esta figura bueno si alguien desea adquirirla puede hacerlo lo digo principalmente para para los fanáticos de Transformers Prime bueno yo soy fanático Transformers Prime y yo adquirí esta figura más que nada porque yo no quise los otros Optimus como por ejemplo el el Voyager de de Robots sin Disguise ese no lo quise porque a mí me hubiera gustado tener a este y bueno acá tiene una palanca y si la jalamos salen unos cañones le salen unos cañones desde la espalda y si hacemos eso para que se se le salgan los cañones ups ahí desde el pecho se le prende una luz se le prende una lucecita desde el pecho ups ahí disculpen estaba alineando la figura para que no esté tan chueca ahí pueden ver los cañones y además estos cañones son rotativos porque giran muy muy buena esta figura realmente me encantó demasiado y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que comenten y hagan clic en me gusta espero que les hayan gustado todo soy tefe coyote f1 nos vemos en otro video review más chao que estén todos bien